...anda legal y continúa con el proceso. Pero también esto tiene que ver con que, ¿cuál es el principio general de todas las instituciones? ¿De relación a los ciudadanos? ¿Ok? Son conocidas. ¿Y son conocidas a partir de cuánto? A la comunicación. ¿Qué es la reflexión? Bueno, yo le pregunté, ¿ustedes no sabían que se había sancionado? O sea, nosotros que pertenecimos al mundo jurídico, nos cuesta mucha religión, imagínese el resto de los ciudadanos. Bueno, eso es una misión que no ordena a dar exigencia a todas las personas. Una resumición. Bueno, digo, las reliquiomas, habiendo completado la exigencia, y partiendo de este principio, que se resume que saben que está la ley, no, si no, no te pudimos subitar, quizá de agotar la limpieza, la policía constituyente en el domicilio, se da por cumplida con la manda de... Lo que va a pasar ahora, a partir de ahora, es que todas las... De hecho, las comisarías tienen un formulario ya preparado, que se compromete a la denuncia, y ahora las comisarías han distribuido un formulario donde se imponen todos los derechos para que ahí expresen, aparte de la denuncia. Y aquí le anuncia con la exigencia de la denuncia, se integran con un formulario que completa, ese no va a haber dificultado. Va a poder expresar su voluntad, y a partir de ahí, la cancelación. Yo creo, como... Supongamos que no dejo nada. Después se presenta a la víctima, y son ahora que... Puede presentar el reposo, lo puede presentar posteriormente, lo que va a tener que ratificar el domicilio, y hacer eso ahora. No lo hizo al principio, nadie lo compró. Hay que hacerlo porque hay en la mente. Bueno. Después la otra denuncia, que hicieron por escrito, nadie jurado. Yo le digo también, para tener como parámetro, que hicieron como un escrito civil. ¿Tienes? Bien. O sea, tienen el objeto, los hechos, están muy en el escrito. No pueden tener la prótora, forma conforme, la que tiene a otros, científicos, hasta un principio. Pero, si dieron una piejuntilla, lo que le haría sucedido. Toma en cuenta, como estructuran las presentaciones, ¿sí? ¿Querán? ¿Quién se haría como para formular la inicia? Es que hay un objeto que se utiliza fundamentalmente cuando son delitos complejos. un relato mucho más difícil, con mucha más prueba, etcétera, bueno, en esos plazos, no se hace en la Comisaría, sino directamente en la Fiscalía. Imagínense los delitos de corrupción, ¿eh? Los delitos complejos, que son los delitos económicos, si uno se presenta a la Comisaría, y está funcionando, dicho, va a ser más difícil, y dos, como para tratarlo, pero esto se hace generalmente, en los cortes de prueba, si te han creado, en el propio hospital. Está perfecto, el título, como denuncia, porque se apuntó una denuncia, también no importa, la presentación se identifica, con el patrocinio de un letrado, lo ubica en el privado párrafo, objeto, los hechos, después la prueba que ofrece, en este caso tenía una, una bioautimación y la corta. Bueno, eso es importante. Y después el pedidón. Bueno, tengo una pregunta ahora, en relación al otro proceso. Yo me había olvidado, que habíamos armado, los grupos distintos. Pero hoy, están todos los que, hacen el ejercicio, están visitados, todos los ejercicios, gente de todos los equipos. Bueno, vamos a hablar entonces, cuando llegan al primer caso. Bien, ¿quién está? Levanten la mano. ¿Qué nos pueden decir, con relación al primer caso? Me pregunta, ¿están al tanto de los casos? No. Sí. El caso uno no lo dice. No habla. Bueno, le doy que relates, el caso y después, para la alimentación, a la postura del equipo. nada. Bien, no le doy. No le doy. No le doy. No le doy. No. No le doy. Gracias. 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 a la ordenanza, pero en lo que sigue el cuento, está atrás, está bien. Si no hay tiempo, entonces vamos a empezar con todo esto en la carrera. Cambiamos en el artículo 6, en la última parte, en donde la familia realizó todo el espacio con los clientes, y los hijos más tranquilos, así estábamos en el estado de la casa. Gracias. a otras en general, sobre todo para asesor a personas que en general son hijos más vulnerables como la física, y también habla de que no, en este barato, generalmente funcionan normales. Hay un dato que me parece interesante, porque el tema de los principios personales de los tratados internacionales, como una norma de segundo grado, como se pide la comunicación de los tratados internacionales, y luego que lo hicieron en el casado del camis, pautas adictoras mediante la construcción de los tratados internacionales, en este caso, la construcción de los tratados internacionales tienen que priorizar sobre ese tipo de... y aparte porque hay algo que, no sé si se acuerdan, pero no habíamos hablado, efectivamente es una gran idea, es una gran idea, pero es una gran idea para que no esté afectando en ningún derecho, en relación a la justicia, ¿no? Esto es importante a mí que lo observamos, más allá de la visión crítica que podemos tener, es una presencia continua de la víctima y todo el proceso penal, esto vale arreglarlo, imagínense que, si nosotros criticamos los procesos penales con la nominación interpretada, imagínense si la víctima interviene y todo se está en contacto. Esto es lo que el Poder Judicial nos pidió hacer un planteo porque produce un retardo en el proceso. Yo creo que, por el distinto de algunos otros colegas, no sé si tanto retardo, porque los porcentajes de participación son mínimos. Además, está autorizado que intervenga con un Particulado de Administración. Nosotros tenemos la figura de Particulado de Administración. El Particulado de Administración puede actuar de forma plena, que es una presencia conjunta, es decir, de un lado de la defensa de esto que tuvo alguna observación, porque queremos fijar y publicando Particulado de Administración en la provincia de Buenos Aires, es como que hay un distinto, te lo digo. Desde la efectividad del proyecto en cuanto a la seguridad, seguramente va a ser lo que se constituye como Particulado de Administración y actúe como tal. Ahora, la víctima puesta al frente del juez, sin conocimientos técnicos y no públicos, es decir, ¿cómo va a ser la presencia de la audiencia? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Va a producir la limitación? Les digo, voy a hacer autorrealizar. Se fue como tuvo una violencia como víctima del delito. Lo único que expresaba era un dolor y temor. Mucho dolor y mucho temor. La gente estaba funcionando, cuando era un parista anciano, se había visto a la casa, la había volteado y lo estaba haciendo. Voy a ver en los ojos. La audiencia sin asistencia técnica, es otra cosa que es más que utilizar el dolor de la víctima. Ahora, ¿qué grado de vinculación puede tener la expresión de la víctima frente a un operador jurídico? Bueno, si es que no se plantea en términos jurídicos. Esto lo puede hacer en Particulado Administrado, porque el Particulado como Particulado Administrado podría plantear, bueno, al momento de imponerle la pena que uno encuentra los daños. Entonces, seguramente la pena va a ser mayor, en función de la oración que haga el juez, que los daños se han puesto a dar. Pero, escuchar el dolor de la víctima, yo creo que, tal vez lo único que todo el mundo produce, es revivimizarlo. Yo creo que en lugar de un dominión, en lugar de la asistencia a la víctima, que es el otro. De hecho, nuestro Código Opusional Penal prevería en el año de los meses el centro asistencia a la víctima. Tenía, por los objetivos, que es eso. Poder asistir literalmente a la víctima un equipo interdisciplinario, como psicólogos, como abogados. Yo creo que eso sí, es mucho más productivo que largar a la víctima el proceso penal, que, si bien dice, con la asistencia del abogado, en la ley de la víctima, dice que va a ser asesorado para abogados de, con listo de abogados, sorteados. A los que el Estado le va a pagar. Bueno, empecemos a presentar que el Estado le pueda pagar a un abogado porque interviene asistiendo alguien. Todo. ¿A qué ganan los profesionales para interviene asistencia de la víctima si se ve en el que el Estado le va a pagar por la cartesana? Entonces, ¿cómo se habla de lo cual? Por ejemplo, tenemos, tú dices, la problemática de la ley de salud con relación a los médicos y el idioma, ¿no? La problemática de los médicos es que también, trabajan para la obra del Estado, pero no le pagan, no le pagan, pues tardíamente. Bueno, imagínense la víctima con abogados de la matrícula del propio abogado. Los abogados, van a ser desganos, que sacan tiempo para otras causas donde puedo trabajar y donde puedo recibir un acuerdo de trabajo. Entonces, yo digo, esto tenía otra motivación, quizás, yo lo he dicho en el Estado de Biblia, y yo creo que era fundamentalmente significativo y condicionado a los magistrados. Es decir, esto desde la ignorancia, que a los magistrados le van a condicionar eso, si es que es un correcto magistrado, porque después se actúa el acuerdo de derechos. Ya había antecedentes en algunas audiencias, también, en el que está hablando que se llamaba el plato, en las audiencias a las autoridades que fue llegar aquí a los jueces de prisión, y a los jueces de prisión, y a los jueces de prisión, que, 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 me parece que no, que esto no es un error. Yo sí, creo que, que hay que probar un abogado, que, en este caso, que un funcionario de los Estados, que tendría que ser un error, o sea, la asistencia a la quinta, para que, para que, para que, para que, actuar en pleno, en dos pruebas, aplicando decisiones, etcétera. No puede aplicar decisiones, que, no puede aplicar decisiones, que, que, en la vida, no aportar pruebas, y, si, es una, una ciencia quizás, y favorece la investigación, pero, me parece que, es un encierro, del explicador, tiene un dato, que tiene que tener en cuenta. ¿Cuántas causas llegan a la justicia? El cien por ciento de las causas, que se dice a partir de la inicia. El cien por ciento, ahora. el sistema, el sistema, el sistema, a partir de la inicia, lo pongamos, el cien por ciento, que es el sistema, que hablando, al ministerio público, que está, al ministerio público, que está, pero digamos, con intervención, y decisión, de los órganos jurisdiccionales. Bien. A ver. No. A ver, gente, que digan, 20, 10. 4,3 por ciento, eso significa, que uno, que nos necesita, es un químico, ingresa al sistema judicial, porque el ministerio público fiscal, toma parte del sistema judicial, pero el 50 por ciento, son autores desconocidos, el otro 50 por ciento, es un autor de investigación, o porque tuvo posibilidad, de alguna salida, alternativa, el discurso oral, o el discurso abriado, eso es el 4,8 por ciento. Entonces, nos queda el 90 por ciento, que tiene que ver con la decisión, de los jueces, o con la previsión, de la investigación. ¿Cierto? Con la previsión, de la investigación. Yo creo que, es importante, que a la víctima, no hayan habilitado, los conocedores, su presencia, en la etapa de investigación, o en la previsión. Sí. ¿Para qué? Sí. Sí. Para… ¿Para qué? No. Yo creo que, fundamentalmente, que esto es producto, del tratazo de investigación, o la previsión. O sea, la previsión es un nacimiento. ¿Para qué? ¿Para qué? La policía, en la calle, en la prevención, en el que ha salvado fundamentalmente la fuerza de seguridad, la territoria. Y luego, con relación a los delitos que se investigan, lo que requerimos es un Ministerio Público Fiscal, fuerte, o sea, formado como recurso, como para poder modificar estos conceptos políticos. Puedo decir, el 90% de las causas. Esto es un error que nos lleva a los medios de comunicación. Porque los medios de comunicación apuntan todas las que no jueces. Después se interminan en 4,3% de las causas. Pero acaso pasa por otro lado, donde el Estado debería invertir o aportar otras adaptativas a las que hago referencia, que es la dimensión en el curso oral. No digo que le estamos a dichos esfuerzos en ese sentido, porque todas las alternativas a la finalización de los profesores penales, no es el curso oral, es el curso oral. La creó esta. No es el curso abreviado. Se preguntó porque materialmente el Estado no puede resolver todo lo que hizo. Yo creo que hubo una alternativa. Por lo que le dices, hay una garantía por parte de la diputada. La subvención del curso aprueba. El curso aprueba es una alternativa menor violenta de resolver un conflicto penal en la sociedad, también en el cuerpo del Estado. De un curso aprueba. En laちょっとarea, utilizando a países como Inglaterra. En el nacimiento de la Diputada y Ciudad de Uribe, como los Estados Unidos. Es el curso abreviado, o una cierta cosa que es evitar un individuo de resultados. Porque es imposible que se pueda resolver la totalidad de lo que se hace a través de una respuesta. No funcionan esas. No se crean alternativas para poder dar respuesta. Pero aún así que no es tan posible la causa, no se resuelve. En la jornada de la respuesta de la respuesta, también. ¿Cuál es? Esos son institutos reparatorios o participatorios. Si está, entonces se pudo incorporar el principio de oportunidad. Antes de haber identificado todo esto, bueno, hemos avanzado. Hemos avanzado. La posibilidad de incorporar el principio de oportunidad es muy importante. Poder dedicarse a causas mucho más complejas. Estados por esos institutos que se ponen incorporando geográficamente. Pero aún así, creo que no estamos solucionando, por ejemplo, el problema de seguridad que uno escucha a los medios. Por lo cual, no es el responsable de los jueces. Por cien por ciento de las causas, que no interrumpen nada más que el 4,3 por ciento. Me parece que el problema está en los lados. No en la actividad de la víctima. Entonces le digo, haber incorporado a la víctima, a los jueces, generalmente, a la corporación. ¿No? No es que es un problema. No es que es un problema. No es un problema. es mucho más eficaz y rápida. Bueno, entonces es un proceso de alta plena, hay que modificar y mejorar. Pero, no es todo exclusivo de la responsabilidad de la seguridad como se plantea. Y con relación a la intervención de los órganos de la policía, la incorporación de la víctima, sin más, porque si no, la víctima es la antecuentra, la escuchaba, lo que dice la ley. Doble posibilidad, informa que a su vez que la escuche el juicio. Después la podrá escuchar a la víctima como testigo, porque esto es fundamental, no la comprueba. Bueno, eso es una actividad que tiene que ver con vos. Pero indudablemente que esto respondía, tenía otro sentido, voy a decir, que lograron. Creo que con eso perjudican, perjudican, perjudican a la propia ley. Bueno, aclaro que ahora tenemos un partido de administración en la etapa de la discusión penal. Antes no había. Esto también es un ángulo positivo, yo lo tomo positivo, que la vez que terminamos. Pueda, por el pleno que se acude a discusión, puede abonarse a los refines que necesita la defensa, puede apelar la decisión de la discusión penal. ¿Estamos todos de acuerdo? Poder decir, por eso le da otra dinámica, porque si se han hecho más eficaz. Ahora, si se siente hablar con el director sin ninguna consecuencia jurídica, uno que hace es reivindicar este proceso y reivindicar a quien ha sido víctima de la reivindicación del acuerdo. Yo, con relación al primer caso, me parece interesante conocido, no sé si era el general que escucharon, están de acuerdo, tienen alguna reparación, ninguna observación. ¿Puedo pasar? Voy a plantear otro escenario. Manifestó que tenía intención de evitar la acción, ¿no? No. No, no. El representante lea, en este caso el padre, no digo la menor, sino el padre, que es el caso de la niña, no ha tenido todo el vínculo y la defensa al momento de pedir la elevación a la función de fianza, señor, usted no ha tenido que olvidar. Si Diego pone, igual que en este caso, la niña tiene que evitar. ¿Podríamos hacer extensivos los argumentos? Bien, pero supongamos, nosotros lo que decimos en el PP, ¿todo lo que se produce en el PP? ¿Prueba? Bien. ¿Dónde se produce la prueba? Entonces, ¿podría acreditar el vínculo de los nuevos en el debate de la gente? No, que es intención. Ya que, ya desde lo formal, podríamos rechazárselo, señor. No es necesario que repite el delito. ¿Cuál es la voluntad? ¿La removió el obstáculo para promover la acción, investigar el delito? Y, ah, no, pero no ha acompañado el certificado que usted creía que es el progenitor. Podríamos que tenerlo al mismo tiempo más, ya hemos estado creando el progenitor. ¿Cuál es el progenitor? ¿Podríamos que hacer un segundo año? ¿Podríamos que hacer un segundo año, después de una hora, después de un segundo año? De la eventualidad? No, 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 no. Y cada parte va a decir que hay otro objetivo, un año en el año no se encarga. La otra parte, el objetivo final, no es lo que va a acordar es que el documento, bueno, el ministro de la prueba documental, acompaña y dice, ya por el diseño del procedimiento penal, podríamos rechazar la anunidad por el hecho de que las pruebas tenemos tiempo bastante difícil. Bueno, el segundo caso, ¿quién nos llevó al segundo caso? A ver, bueno, ¿cómo lo sonrimos? Primero yo acá, manera así, y luego la pensación de un aborto inducido, en la que cooperaba un farmacéutico de una partera, en el hospital local con motivo de una morracia interna. Al arreglo, Vanese se atendía inmediatamente por la médica de guardia, que luego de una intervención quirúrgica logra estabilizarla y ponerla a recuerdo del ingeniero que generaba dicho el guardia. En virtud de las actuaciones administrativas internas, durante la sospecha de estar en la licencia del 10 de agosto, el director del hospital médico decide realizar la denuncia correspondiente. Al momento del requerimiento de elevación a la juicio, la defensa se opone, promoviendo una obligatoria de la denuncia. Consideran que se ha violado el secreto profesional, artículo 156 del Código Penal, bajo lo cual el Estado no puede darse beneficio, no se le hace cometido, como es el establecimiento, supuestamente delito de actos víctimas. Bueno, ¿cómo lo resolvieron? Gracias. 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 Gracias.